Y el disturbio tropical que hoy nos afecta y que prácticamente se estacionó sobre Puerto Rico el fin de semana, dejó allí cuadros que van desde lo dramático a lo macabro. Dramáticas fueron las crecidas de los ríos y arroyos en Puerto Rico que provocaron el desplome de puentes, cortaron carreteras y convirtieron algunos sectores urbanos en lagos en los que apenas se veía la capota de los automóviles y por lo que se vio pasar hasta Botes y Callao. Las autoridades reportaron que unas 35.000 personas se quedaron sin agua potable, las clases fueron suspendidas, 14 escuelas fueron usadas como refugio y hasta las primeras horas de la noche se habían producido 3 fallecimientos. El cuadro macabro se registró en la localidad Peñuelas, donde las aguas de una cañada socavaron 18 tumbas y uno de los ataúdes fue arrastrado a unos 300 pies del lugar donde estaba enterrado. Madre mía, el litúrbio tropical ahora se entiende sobre Santo Domingo y se espera que también afecte a la vecina Haití, donde todavía se encuentran los muertos que dejó el huracán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!